El pasado fin de semana se celebraron las fiestas del barrio del Parque Cervantes de Alcázar de San Juan, donde todos los vecinos pudieron disfrutar de torneos, de juegos de mesa, verbena, atracciones para los más pequeños y la tradicional misa, celebrada este año en la parroquia, debido a los desperfectos en el techo de la biblioteca del parque. La presidenta de esta asociación quiso hacer hincapié en la renovación de la Junta Directiva. Buenas noches, vecinos, autoridades y demás personas que nos acompañan en esta noche de fiesta. En primer lugar, quiero daros las gracias por vuestra presencia, ya que sin ella esto sería muy aburrido. Bueno, yo quería deciros, como el año pasado, que necesitamos una junta nueva, por lo que estamos no podemos más, con tantos achaques como tenemos. El día 19 tendremos una reunión con todos los socios que nos acompañen y vamos a ver si sale una junta nueva. Yo estoy dispuesta para ayudar en lo que creáis que os pueda hacer falta. A mí no me gustaría que el barrio se quedara sin asociación. Dentro del ambiente festivo, los vecinos también quisieron pedir a las autoridades mejoras para el barrio. Yo estoy preocupada por la esquina donde para el autobús Gibraltar Español, pues está para matarse. ¿Sí es mentira? Ah, además la verjilla que hay está reundida. Pues yo, por mediación de la fava, yo lo he puesto en conocimiento de aquellas personas que puedan hacer que lo arreglen. Esperemos que así sea. Este año, el pregón de dichas fiestas corría a cargo de Ana Belén Tejado, miembro del Grupo Municipal Socialista y vecina del barrio. Buenas tardes, amigos y amigas. Esta tarde tengo el placer de anunciar que ya han llegado las fiestas a nuestro barrio, al barrio del Parque Cervantes, las fiestas del Parque Viejo o del barrio de San Luis. Así es como llamamos a nuestro barrio. Y cuando alguien nos pregunta por este maravilloso rincón de Alcázar, varios son los nombres que le otorgamos, como si con uno solo no fuera suficiente para identificar a este lugar del que me siento tan orgullosa. Gracias. 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 Gracias.